Feeder Pack ofrece el servicio de crédito para micro y pequeña empresa. Es por eso que en esta ocasión les vamos a compartir el caso de Don Luis Montoya Delgado y su granja avícola llamada San Antonio. Esta es una empresa familiar donde día a día se extraen al menos 2.500 huevos y se venden en diversas carnicerías de la zona, así como diferentes comercios, siempre respetando la inocuidad y calidad del producto. Montoya nos comentó un poco sobre este su proyecto que tanto ama. Don Ricardo fue una idea que estuve toda la vida. Toda la vida me llamó mucho la atención lo que es lo avícola y hace aproximadamente año y medio y se me dio la oportunidad por cosas que estaban en la vida. De iniciar en esto y ahí fue cuando hablé con mi familia y tomamos la decisión de meternos en el avícola. De ahí, gracias a Dios, hasta el día de hoy que estamos aquí muy motivados. Y es que Feeder Pack financió esta empresa, que hoy rinde frutos en toda la zona. Es el mismo Luis Montoya, quien nos explica cómo Feeder Pack se volvió esencial en la puesta en marcha de la granja. No me cargo, bueno, por cosas que tiene en la vida, como le contaba el proyecto, ni yo mismo sabía la magnitud en dinero a la que iba a llegar. Comencé con dinero propio, pero las instalaciones son bastante grandes y tuve que hacer camino, meter corrientes, meter agua, todo. Fue un proyecto muy caro y cuando me di cuenta, no tenía suficiente dinero para meter las aves. Ahí fue donde nació la idea, nació la idea. He usado Feeder Pack en préstamos pequeños. Y tomamos la decisión, mi señor y yo, de buscar a Luis Paulino, que es el que nos ayudó aquí en ese préstamo. Y fue la ayuda que necesitábamos, porque la verdad que es muy importante, tanto en agilidad como en facilidad, que es lo mejor. Tomamos la decisión y gracias a Dios, a Feeder Pack estamos aquí, porque esa fue la plata o el dinero que nos hacía falta para meter las aves. Teníamos camino, teníamos corriente, teníamos agua, teníamos las galeras y el equipo, pero no teníamos las aves. Entonces ahí fue donde Feeder Pack nos dio la mano y ahí estamos tan agradecidos con ellos. Feeder Pack se vuelve un impulso financiero en estas ideas productivas. Al igual que el señor Don Luis Montoya, Feeder Pack ha logrado financiar varios proyectos, como mecánica, artesanía, comercio y transporte. Si usted tiene un sueño, una realidad, busque a Feeder Pack para lograr financiar su proyecto productivo. Una tasa competitiva, un avalúo sin costo alguno, busque a Feeder Pack, la mejor opción crediticia en el mercado local. Sin lugar a dudas, la acción de la gente estimula a Feeder Pack en poder ayudar y así contribuir con el desarrollo de nuestra zona de influencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!